Y cuatro concejales de la Comisión Primera abandonan el recinto antes de que termine la plenaria para no sesionar en comisión. El proyecto del Superávit, concejal ponente, dice que estarían dilatando el tiempo. Así abandonan los integrantes de la Comisión Primera del Consejo de Arauca al recinto para no realizar la sesión en comisión para el estudio del Superávit. El primero en salir del recinto es Fernando Corce, el segundo Andrés Carvajal y el tercero y último lo hace Santiago Díaz Riai. La sesión de comisión se retomaba el día de ayer, 16, una vez terminada la plenaria. Abandonaron el consejo, se retiraron, llegaron a las 11 y 40 minutos de la mañana, aprovechando que ya no había ningún medio de comunicación, que ya toda la comunidad se había ido. Se inició sesión e inmediatamente el concejal Santiago Díaz propuso para dejar la sesión abierta el día 23 de este mes, argumentando que la Administración Municipal no ha dado respuesta a una cantidad de requerimientos que este señor o este concejal le ha hecho a la Administración Municipal. Para la concejal ponente del Superávit, los demás integrantes de la Comisión Primera están dilatando el tiempo. Siguen dilatando los tiempos y pues esperar, en ese orden de ideas, esperar hasta el 23 de este mes que los demás integrantes de la Comisión quieran retomar la Comisión. Luego de la presión de la comunidad y los medios de comunicación de Arauca, la sesión primera sesionó, pero la dejó abierta. Sí hubo quórum, pero como la mayoría de los votos son tres o cuatro contra una, aprobaron para dejar la sesión abierta hasta el día 23, para retomarla el día 23 de este mes. Carlos, esta mañana escuchaba en un medio de comunicación donde la Asamblea también está debatiendo un Superávit, y que se hace presencia a la comunidad, los dolientes de estos proyectos, y pues lo he reiterado en repetitivas ocasiones, que nos ha hecho mucha falta acompañamiento de la comunidad, los dolientes de todos los sectores. Pues realmente sí pasa que los concejales, tras de que hay poquita comunidad, viene poquita comunidad, los medios vienen un rato y se van también, y ellos aprovechan estos espacios para venir y abrir y cerrar y dejar abierta la sesión hasta cuando ellos quieren. Los concejales Dani Linares, Fernando Corce, Andrés Carvajal y Santiago Díaz, quieren sesionar en la Comisión Primera a la hora que ellos deseen y no a la hora que la comunidad pueda asistir. Gracias por ver el video.